Los últimos gobiernos en Colombia han titulado o han recibido solicitudes para minería en cerca de la tercera parte del territorio nacional. El ceder esta cantidad de territorio para intereses privados, mayoritariamente transnacionales, hace que el futuro ambiental, económico y social del país sea incierto por los impactos que pueda generar. Se ha dicho de manera repetida que el extractivismo es la única opción de desarrollo para Colombia. Se ha tratado de posicionar a Colombia como un país minero, pero este es el discurso que se ha repetido no solamente en Colombia, sino en América Latina y hemos visto las consecuencias del extractivismo. Hemos visto que no es cierto que genere empleo, desarrollo, riqueza, sino todo lo contrario. El extractivismo ha traído para los pueblos destrucción, expoliación, pobreza. Los daños son irreversibles, no hay agua, hay miseria. ¿Usted se da cuenta dónde están las mineras, las petroleras? Eso no hay sino miseria. El acabo es ecológico, lo que usted ve. Los estudios que ha hecho Guillermo Rudas y que se encuentran publicados incluso en dos libros de la Contraloría General de la República muestran que aquellos municipios donde hay minería son los que tienen necesidades básicas insatisfechas mayores. Entonces hoy nos encontramos con un déficit fiscal gigantesco, con un déficit en la ablanza de pagos gigantesca, ¿cierto? Y con una industria que no arranca porque la industria justamente se detalló en los últimos años. La mayor parte de esa bonanza que hoy nos bolsillos de las multinacionales, lo que nos pagaron nosotros es una miserableza porque por concepto de deducciones y exenciones, etcétera, cada pan cada vez menos. Lo que le llegó al Estado por impuestos y por regalías en el sector minero es para sentarse a llorar. Es casi que un Estado hecho, ¿cierto? Para que funcione ese modelo de minería, ¿cierto? Que va en línea con los grandes emprendimientos mineros y que favorece única y exclusivamente a la gran minería. Que no ha sabido construir establemente mercados internos, ni industrias nacionales, ni perspectivas digamos de bienestar para nuestras gentes. Las autoridades ambientales y muchas otras instituciones estatales han sido exitosamente cooptadas y además responden a un modelo extractivista en el cual vamos a hacer esta extracción de minerales a cualquier costo. En ese sentido, nosotros siempre hemos reafirmado nuestra posición de oposición a la gran minería en Colombia. Creemos que este es un problema devastador, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino cultural, social, organizativo, pero también económico. En Colombia llevamos 30 años, un poco más de 30 años de minería de gran escala en Cerro Matoso y en el Cerrejón. Y ya vamos un poco más de 20 en el Cesar. Así que tenemos ya bastante conocimiento, no es suficiente, pero ya tenemos un conocimiento de un impacto ambiental y un impacto social. Todo lo anterior documentado en diferentes publicaciones, incluso desde entidades estatales. No obstante, esa información quedaría para la aplicación del principio de precaución y un cierre puede ser preventivo, definitivo de estos proyectos mineros. Aquí no pasa absolutamente nada. En Colombia los yacimientos de carbón y las actividades de extracción de carbón se concentran en el oriente del país. Desde la Guajira, centro del Cesar, norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca, incluyendo el norte de Bogotá. La minería y la extracción de oro se concentran en el occidente del país. Desde el sur de Bolívar, norte de Centroqueño, Chocó, Viejo Caldas, Tolima y pasan desde la frontera con Panamá hasta la frontera con Ecuador por toda la cordillera occidental y central. En Colombia los proyectos de minería a cielo abierto se concentran en el norte del país, pasando por el centro y sur de la Guajira, por el centro del Cesar y por el sur de Córdoba. Al observar los títulos mineros en estas regiones se ve el enorme potencial de expansión que tienen los proyectos y los potenciales daños que pueden generar en estas regiones. Las proporciones del proyecto Mineros de Rejón son enormes. El proyecto en la actualidad tiene un tamaño muy superior respecto a una ciudad como la de Valle de Upar. Cuando se observan los títulos mineros de este proyecto se puede apreciar el potencial de expansión que tiene hacia el sur de la Guajira, todo por la cuenca del río Ranchería. Otro de los grandes proyectos de minería de carbón a cielo abierto es el que tiene la empresa Drummond en la Loma, en el centro del Cesar. Este es un pequeño carro con el que podemos apreciar las enormes proporciones del proyecto. El tamaño total del proyecto tiene proporciones similares a las de la ciudad de Valle de Upar. Las manchas verdes que ustedes ven aquí son acumulaciones de agua que tienen colores verdes claros, verdes oscuros, marrones, lo que deja pensar en las enormes proporciones de la contaminación que puede tener el agua relacionadas con las actividades mineras en esta región. Al observar los títulos mineros alrededor, puede observarse las proporciones de crecimiento que tienen en este proyecto. Este proyecto minero se llama Cerro Matoso, que se encuentra al sur de Córdoba. Estas manchas que ustedes aprecian acá son estanques de agua, que tienen varios colores que pasan desde el marrón oscuro, verdes, azules, negros... Esto deja pensar o deja serias preocupaciones acerca de la contaminación del agua relacionada con el procesamiento en el interés también. Hay impactos que son irreversibles en la minería y lo que es peor, hay impactos que son imprevisibles en minería. Una compañía minera puede presentar el mejor estudio de impacto ambiental, el que quiera, el mejor, que casi nunca lo presentan en Colombia, pero supongamos hacer un buen trabajo antes de comenzar trabajos. Pero resulta que hay impactos en minería que se empiezan a revelar en el mediano y largo plazo. Entonces, como ya tiene un estudio de impacto ambiental y ya tiene una licencia, no hay quien enfrente esos impactos de mediano y largo plazo. Y esos van a quedar, se van a convertir en pasivos del océano, en grandes perdidas que van a tener los colombianos después para tratar de remediar lo que estas compañías nos van a dejar. Lo grave de esa locomotora es que ahora pretenden que ella se desarrolle en lugares de altos niveles de megadiversidad o esenciales para los ciclos del agua a nivel colombiano, como los páramos o como los andes centrales. Algunos pensamos que otra vuelta de tuerca que va a apretar a la debacle campesina en el país y por lo tanto a la inseguridad alimentaria va a ser este meter la minería en los Andes, que es donde hay un campesinado en Cundinamarca, en Boyacá especialmente, o sea, en algunos sectores de Santander, que no ha sido sometido a los niveles de despojo que el campesinado del Caribe o del Pacífico, los afrocolombianos o los indígenas. Entra directamente en amenaza la soberanía alimentaria porque donde se hace minería la legislación prioriza esos territorios y obviamente pues que todas las actividades de producción agropecuaria, sobre todo de producción de alimentos, queda, digamos, ya prohibida. El 80% de la población colombiana vive en los Andes y el 30% de la disponibilidad de agua está en los Andes y por lo tanto es una locomotora que se convierte en una gran amenaza contra la estabilidad del bienestar, no solo de contextos locales y de ecosistemas específicos, en este caso como los páramos o cuencas enteras de ríos, sino devastadoras del aprovisionamiento de agua en nuestras grandes ciudades. A pesar de las leyes y normas hechas para imponer la gran minería, aún quedan alternativas jurídicas para defender los derechos del pueblo colombiano. Bueno, nosotros hemos implementado dos tipos de mecanismos. La acción de tutela, que es la acción que por su naturaleza busca la defensa de derechos fundamentales, sea que ya hayan sido violados o sea que hayan sido puestos en riesgo. Y muchas de las diseños de política pública violan por lo menos dos grandes derechos fundamentales, uno, el derecho a la consulta previa cuando se trata de comunidades étnicas y dos, el derecho a la participación ciudadana. De ese derecho a la participación ciudadana se desprenden otros derechos fundamentales como por ejemplo el derecho a la información, el derecho a la participación ambiental que es un estándar de carácter internacional. A la par que desarrollamos procesos jurídicos, desarrollamos acciones de incidencia a nivel nacional, internacional, con las comunidades, justamente para procurar cambios estructurales, para procurar que las políticas públicas cambien para que sean efectivamente protectoras de los derechos humanos. Otro de los mecanismos que hemos utilizado es la acción de nulidad. La acción de nulidad contra algunas resoluciones o actos administrativos porque esa ha sido una de las grandes herramientas con las que el Gobierno Nacional ha diseñado su política pública, no a través de leyes discutidas en el seno del Congreso, sino a través de instrumentos adoptados por el Gobierno de manera unilateral y a puerta cerrada. En la mayoría de casos se trata de construir estrategias. Estrategias que posibiliten tanto la defensa de los derechos como el ejercicio mismo de los procesos de autonomía, de gestión propia, de gobierno propio, de allí que son procesos que tienen que desarrollarse desde las comunidades. También hemos intentado, por ejemplo, los mecanismos en el marco de los procesos de restitución de tierras, porque hay un fenómeno altamente preocupante en el país y es que el desplazamiento forzado no es un fenómeno que haya ocurrido únicamente en el marco del conflicto armado, sino que ha estado vinculado, por supuesto, con la tenencia de la tierra y con otro tipo de intereses sobre la tierra. Y con lo que nos hemos encontrado, justamente por información construida por el mismo Gobierno Nacional, es que territorios que hoy han sido expulsores de población o de los que se ha despojado a múltiples poblaciones en Colombia son territorios sobre los que hoy se instalan proyectos extractivos a gran escala. Hoy estamos reclamando la nulidad de los títulos que permiten el aprovechamiento de recursos a favor de terceros, especialmente de actores económicos, donde se presentó situaciones de despojo. Ante las limitaciones que muestra la justicia y la cooptación del Gobierno colombiano por parte del extractivismo minero, las comunidades construyen alternativas y resistencias en sus territorios. Hacia el año 2007 nos encontramos diferentes organizaciones estudiantiles, y entre ellas algunos docentes de la Universidad de Tolima nos acompañaron a diversas reuniones acá en los claustros universitarios, donde empezamos a discutir el tema de cómo le íbamos a dar reversa al proyecto Minero de la Colosa. Cuando dimos cuenta, el proyecto Minero de la Colosa no es solamente una vena que le compete a los estudiantes, sino que es transversal. Es una vena que nos compete a todos, a todos los ciudadanos tolimenses, a todo el país, y es ahí donde nace el Comité Ambiental de Defensa del Avión, es unenario que trató de articular, y en esos momentos trata de hacerlo, y sigue con ese postulado de invitar cada vez sectores indígenas, estudiantiles, de mujeres, gremios, ¿por qué no? Y es donde hemos entendido que la movilización es fundamental, hemos hecho marchas carnavales, ya van siete marchas carnavales, hemos hecho audiencias públicas, hemos hecho conciertos a cielo abierto. Estamos en el departamento de Tolima, este es el Parque Nacional Natural de los Nevados, esta es la ciudad de Iguagué y este es el río Magdalena. En el municipio de Cajamarca está el proyecto Minero de la Colosa, que busca extraer la roca con oro y transportarla por toda esta región hasta el municipio de Piedras, pasando por la ciudad de Iguagué. Aquí buscaban hacer el tratamiento de la roca molida con agua con 100 euros. Uno de los riesgos que veíamos con este proyecto es que estaba justo al lado del río Magdalena. Cualquier accidente con vertimiento de los residuos tóxicos generados por el tratamiento de la roca caería directamente al río. Para ver las proporciones de los intereses de la empresa, se puede apreciar los títulos que ha venido acumulando en toda la región vecina al Parque Nacional Natural de los Nevados. En el año 2014, el pueblo del municipio de Piedras se manifestó con una consulta popular diciendo no al proyecto Minero de la Colosa. No podemos, si sería uno, robarse el apoyo, la colaboración y la transmisión de conocimientos de personas a nivel del departamento, como algunos ambientalistas, que venían a informarnos de qué había sucedido con la explotación minera, y le digo particularmente aurífera, en otros países. Eso motivó que hiciéramos reuniones, que no solamente en la parte urbana, sino en las veredas, en el sector de Doima. Y la gente llegó en un momento a tomar unas posiciones que eran muy razonables, muy razonables, y que pronto fueron momentos difíciles para mí como alcalde, donde habían ciertos plantones, y yo diría que con respeto se hicieron, y fue lo que sostuvimos ante las autoridades policías de nunca mandar a levantar o a quitar a una gente que estaba protestando pacíficamente. La población de base decide cerrarles la entrada a la multinacional. Fue así que duramos cuatro meses, 20 días, bloqueando la entrada al corregimiento de Doima. Y fueron nuestras mujeres, básicamente, las que estuvieron ahí 24 horas al día. Pues la pelea fue dura. Dura porque nos tocó frentear a una empresa de una envergadura muy grande, donde ellos tienen poder, tienen dinero, tienen de todo, a nivel mundial. Esto no es aquí a nivel departamental. Y un pueblo tan pequeñito como es Doima, porque es que Doima es un pueblo muy pequeño. Para mirar lo que ha sucedido en otros países peleando contra este mismo sistema minero, pues eso fue algo muy grande. Hoy es una consulta popular donde el pueblo se va a manifestar en contra de la explotación minera, en contra de la megaminería, de las minas a cielo abierto, y sobre todo en el municipio que instalen una planta de la exidiación de oro. Por eso es que estamos haciendo esta consulta, donde todos los abuelos, los jóvenes, todos los que tenemos ese derecho de votar, lo estamos haciendo para decirle no a la minería. No necesitamos esa mina aquí en nuestro municipio, y menos en Colombia. Una meta que fue la consulta se consiguió, y se consiguió con total buena voluntad de la gente. A nadie se obligó, aquí no hubo promesas de ninguna índole, no hubo amenazas, ninguna presión. Fue una cuestión sencilla. Y nos han catalogado como quienes dimos un mal ejemplo para los demás, porque ya hay otros municipios que han peleado por la consulta, y qué vamos a hacer la consulta, y qué es lo que pasó allí. Porque aquí lo importante era defender el sistema hídrico, la vida. En términos de democracia o de un régimen político, la consulta es válida. No se necesita que sea consulta previa, libre e informada, al igual que los de los indígenas o para los afro. También cualquier comunidad campesina o urbana tiene derecho a que le sean consultados decisiones de ese tamaño, de esa magnitud. Existen otras experiencias de defensa de los territorios, en los que las comunidades construyen gobiernos propios y se recrean modelos alternativos de permanencia, opuestos a la mercantilización de la vida. ¿Dónde recibe la esperanza, hermano? La esperanza recibe abajo, ¿cierto? Desde las organizaciones de base hacia el río. Que las comunidades, los habitantes se empoderen de su territorio y que hagan lo que se hizo en piedras. Bueno, ponemos un equipo aquí y aquí no entran los bolachantes. Y lo que quieran, pero aquí no entran los bolachantes, ¿cierto? Hay unas resistencias, pero más allá de eso también hay avances como los de ciertos resguardos indígenas, ciertos territorios colectivos que se han tomado en serio ese artículo de la Constitución, el 246, que habla la jurisdicción especial de los grupos étnicos para legislar sobre el desarrollo en sus territorios e imponer unas lógicas de cortapisa, digamos, a estas intromisiones. En que podamos adelantar procesos de consultas populares, procesos de movilización, proceso de minga, proceso de resistencia, de resistencia cultural, social, política, organizativa, frente a la gran minería. Pero alterno a eso, digamos, a toda la articulación con otros movimientos sociales indígenas, campesinos, y también, digamos, una gran discusión y un gran debate nacional que se tiene que dar con respecto al modelo en general de desarrollo, pero a las formas como se pretende hacer minería en los territorios. Como coordinador nacional agrario, nosotros en el momento estamos en una alianza también defendiendo el pliego de la cumbre agraria, campesina, étnica y popular, que en su punto de minería e hidrocarburos está proponiendo también una reforma al Código Minero que esté en favor de los nacionales, que esté en favor de la minería tradicional y no en favor de las transnacionales. La fortaleza que las zonas de reserva campesina tienen es una fortaleza en el plano político. ¿Por qué? Porque es diferente la respuesta que puede dar una comunidad que no está organizada en torno a la defensa de su territorio, a una comunidad que sí, una comunidad que ha estrechado lazos, ha concebido el territorio y ha diseñado un modelo de desarrollo y un plan de desarrollo para su comunidad y que gracias a ese tejido organizativo tienen la capacidad de defender ese modelo que autogestionariamente ha construido. Y yo creo que tenemos que gestionar el manejo del territorio justamente a través de esos conocimientos ancestrales de campesinos, de indígenas, de comunidades negras, en función de la conservación del agua y en función de un aprovechamiento, por supuesto, inteligente y amoroso de esa biodiversidad. A nivel nacional, organizaciones sociales están promoviendo una moratoria minera, que consiste en detener las actividades mineras mientras no existan unas condiciones mínimas. La moratoria minera que hoy se está reclamando en el país se está reclamando a través de dos grandes escenarios. Uno es un escenario judicial, a través de una acción popular, y otro es a través de una campaña nacional de movilización de la opinión pública, reclamando justamente la suspensión de la titulación y del avance de los planes mineros en el país hasta tanto no se cumplan ciertas obligaciones. Una de esas obligaciones son obligaciones de ordenación ambiental, obligaciones que está el país en mora de cumplir desde 1959. La propuesta de moratoria como una táctica tiene tres cosas claras y es la primera, que no cree que ese sea un modelo de desarrollo válido para el país. La segunda cosa que tiene clara es que hay que hacer un debate en el país, que no es cierto que el país haya optado conscientemente por ese modelo. Y tiene otra tercera cosa clara, y es que sí se pueden establecer unos mínimos en donde sí es posible decir minería absolutamente no. un debate en el que se trata vital. El entorno de legítimo es del panterá, el piso se lleva a retirarse de laresta del país, se lleva aожarárselo para esos equipados. El taqueta es un plan del país, en desdenię analysis de los planes que traje una prescripción, lo que tiene que tener queogenous en el país, que es el futuro del país. Ya son abundantes las investigaciones y seguimientos que demuestran que la gran minería genera graves y profundos daños en los pueblos, la naturaleza y las instituciones públicas. Los proyectos de la gran minería en Colombia se mantienen bajo oscuras relaciones con altas esferas del poder político, con el apadrinazgo de grupos armados legales e ilegales y la desinformación con la que han manipulado a la sociedad colombiana. Son crecientes las movilizaciones sociales en Colombia, que se resisten a los proyectos de la gran minería, que también empiezan a gestar alternativas que permiten soñar en otras formas de vivir y permanecer en los territorios. La gran apuesta es por informar y llegar a la conciencia de las y los colombianos, que permitan movilizar cuestionamientos y salidas frente al modelo extractivista que pretende ser impuesto. Está en juego el futuro del país. Los proyectos de gran minería pueden durar más de 50 años y generar daños irreparables, que afectarán a nuestros hijos y a nuestros nietos. La esperanza está puesta en la profunda creatividad del espíritu del pueblo colombiano. La esperanza está en tocar mentes y corazones para defender los territorios. La esperanza está en tu capacidad de indignarte y movilizarte, porque la gran minería venena. Eres tú quien la frena. La esperanza está en tu capacidad de vivir y compartirlo en el planeta. Pero lo que sucedió en el 2010 en Copenhague? Nada. Así que la pregunta sigue. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para los negocios para entender que la vida es más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!